Hola chicas y chicos, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me he visto de la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy que os traigo, os traigo el primer vídeo así grande de comprita, lo que llevo hasta ahora a comprar, de comprita navideña, ya sabéis de qué color voy a decorar, pero os voy a enseñar todo, todo, todo de las tiendas que ya habéis visto de Navidad, pues lo que me he traído de esas tiendas y cositas que he picado también, cosas online, compritas que tengo ya metidas en la cesta para comprarla ahora los días estos que hay descuento, así que os voy a enseñar todas mis compras que llevo hasta ahora de Navidad, si no te quieres perder este super haul navideño, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, mirad que navideña me he puesto ya, yo ya con mi sudadera navideña, me he pintado mis labios rojos y les voy a enseñar las cositas que ya me he ido cogiendo, tengo cosas de Leroy Merlin, de Shane que pedió online, de Teddy, de una tienda local de aquí de Granada, en fin, más o menos de estas tiendas, también os voy a enseñar ahora, bueno, lo primero que os voy a enseñar es que me voy a ir con vosotras al ordenador porque tengo la cesta de Aliexpress lleno de cositas, porque dentro de 4 días, o sea, estamos a domingo, pues dentro de 4 días, literal, es el 11 del 11 y yo ya tengo mis cosas echadas porque aparte de que Aliexpress va a tener el 80% de descuento, no va a haber, no te van a cobrar nada con los gastos de envío y está genial, así que os voy a enseñar las cositas de Navidad que me he cogido en Aliexpress y volvemos. Bueno chicas, estoy en el ordenador y os voy a enseñar mi cesta del 11 del 11 de Aliexpress porque estoy esperando a que dentro de 4 días justo es la mega oferta esta que hacen en muchas tiendas, pero en Aliexpress sobre todo y tengo muchas cosas, tanto de Navidad como de no Navidad, os la voy a ir enseñando. Van a tener descuentos para el 11 del 11, ya lo veis aquí, y van a tener descuentos hasta el 80%, pero si de verdad queréis ahorrar, aparte del 80% que van a tener aquí en Aliexpress, Aceros de Letyshop, que os lo he dicho ya mil veces, mil veces, mirad aquí tengo yo mi página que os voy a enseñar ahora los productos que tengo, y aquí en la esquinita me aparece la L de Letyshop, que si yo le pincho, si yo le pincho me dice que hay un cashback en Aliexpress del 5,5, le doy a activar y me redirige a la página ya con mi descuento. Pues si estáis atentos, en estos días van a tener hasta un 10% de cashback en Aliexpress, aparte de los descuentos que ya van a tener de por sí la página. También tienen más de 3.500 tiendas, como yo que sé, Aliexpress, os voy a enseñar un poquito. Y además de tener estas 3.500 tiendas, que ya veis que está Aso, Brooklyn, Microsoft, Aliexpress, PC, la Casa del Libro, MediaMar, hay un montón de tiendas. El corte inglés seguramente que la que estéis buscando la tienen ellos. Pues además de eso, tienen cashbacks que van aumentados, a veces del 2%, a veces del 5%, y pueden llegar en aumento hasta el 40%. Por eso está genial. Y además, si sois muy asiduas a comprar en Aliexpress, como yo, tienen un historial de registro que tú te metes aquí, por ejemplo, os enseño, este candelabro que lo voy a comprar el 11 del 11. Pues os metéis en, aquí en la historia, en el historial de precios, aquí, y os dice si, pues si se ha mantenido el precio o si ha subido, que por ejemplo, del 2 de noviembre al 4 este producto ha subido de precio, si de aquí al 11 no baja, pues porque le han pegado la subida para luego, haces como que le han rebajado. Entonces, te dice que tiene una subida de precio de 1,38. Si esto sigue así, pues lo voy a sacar de la cesta, porque evidentemente me están engañando, porque estaba más bajadito, le han subido el precio para el 11 del 11 bajárselo. Entonces aquí os podéis dar cuenta de eso y no ser engañado o estafado. Que por eso me gusta tanto Letyshop. Y además de todas las compritas que hagáis ahora, el 11 del 11, pues cada 20 euros de compra vais a entrar en el sorteo, os van a dar como una papeleta en el sorteo de un coche que va a estar sorteando Letyshop, es el coche, el Tesla Model 3, valorado en más de 50.000 euros, y pues eso, un pedazo de cochazo de lujo. Y el año pasado, pues ya sortearon por esta fecha un Seat híbrido, y este año, pues solo podía ir el sorteo a mejor, y van a sortear el Tesla Model 3. Así que si quieres participar, lo primero que tienes que hacer es registrarte en Letyshop, que os voy a dejar los enlaces y todo en la cajita de información, y cada 20 euros de compra que hagas en Aliexpress, pues va a tener una papeleta, una posibilidad de participar. Contándoros esto, os voy a enseñar mi cesta, que es lo que aquí importa. Me había cogido estos candelabros, pero ya os digo que si le han subido el precio a posta para luego bajárselo, pues las voy a eliminar y no lo voy a echar. De Navidad me cogió también estos listoncitos navideños, así en rojito, que por ejemplo pone que va a tener unos céntimos de descuento. Pero lo mismo, podéis mirar el historial a ver si es verdad o no. Tela de cuadro de... cuadro escocés, que es como yo voy a estar decorando este año. Esto he cogido también una cintita, como de la camioneta esta con el pino de Navidad, que me parece chulísima. He cogido también este delantal, que me parece muy mono, navideño, con el cochecito. Pero, ¿qué más he cogido? Ah, esto me parece puro amor, me parece precioso. Es una figurita, tenéis de varios modelos, pero me gusta mucho, por ejemplo, este que sale el nacimiento, la ovejita tumbada y es de cerámica o de barro, pero pareciese que es de tela de jersey haciendo ocho precioso. Precioso, precioso. Este pone love, el otro pone family. Y bueno, pues eso, que cada 20€ de compra que hagáis en Aliexpress, os van a dar la papeleta para participar en el sorteo del coche. Si no llegáis a 20€ en una sola compra, pues acumulando, yo que sé, 7 de aquí y 13 del otro lado, acumules varias compras pequeñas, pero que hagan 20€, pues cada 20€ te darán la participación. Y ya está, que es muy fácil. Pues bueno, chicas, lo dicho, que entre las ofertazas que hay, sobre todo en Aliexpress, el sorteo, las cositas de Letyshop, os voy a dejar todos los enlaces, todas las cositas, la cajita de información, que es súper fácil registraros, ya lo habéis visto conmigo en el ordenador, es muy, muy fácil y que, pues, pues que podéis ganar el pedazo de coche y ahorraros 1€ en Aliexpress y yo que sé, que podéis, pues, coger la ofertilla. Entre eso y el dinero que os devuelven está genial, pero no me enrollo más y me voy a meter de lleno con las compritas de Navidad, porque eso, aunque lo tengo ahí hecha a la cesta, todavía no lo tengo aquí en persona para enseñaros, pero lo veréis en los vídeos de decoración de la casa, porque para esa fecha, pues, ya me habrá llegado. Os cuento las cositas que más, más, más me he cogido ha sido en Teddy y en Shane. De Shane recomiendo muchísimo las fundas de cojines, sí, compré muchísimas en otoño y ahora he vuelto a picar en Navidad y las dos primeras cosas que me salen, que son cuatro, pero he abierto dos, vienen así, metidas en sus funditas y estas me he cogido de las económicas, 3.75 con mi descuento, que en Shane tengo también un descuento, os lo dejaré también por pantalla y linkeado. Esto lo he comprado yo, pero tengo descuento porque a veces colaboro con ellos y me he comprado estos cojincitos que creo que le van genial, son el estilo que le quiero dar este año a la decoración navideña, como muy rústico, muy de, pues eso, de hogar, de hogar, hogareño, con cosas naturales, tejidos naturales. Este es más como de yute o de tela de saco, con los botones en madera y este es como si fuese tela de camisa así gordita de franela y no he querido coger el típico cuadro escocés verde y rojo, porque el verde, la verdad, es que no lo voy a estar poniendo este año. Voy a poner tonos rojo apagado, más tirando a vino, a burdeitos, el rojo que me parece mucho más fino que el rojo chillón y tonos naturales y tonos madera. Así que estos cojines me hacían la combinación perfecta para el toque que yo le quería dar este año a la decoración de Navidad. Como podéis comprobar, pues he cogido cuatro, dos de cuadritos y dos de tono beige. Luego he cogido, como no solo, eso es para el salón de la casa, como voy a estar decorando más estancias, que ya lo veréis en los vídeos de decoración, pues me he cogido también este de aquí, que este se salía un pelín más carito, a 5 euros y algo, pero sigue siendo muy económico para la calidad del cojín. Lleva ese cochecito en tono, el tono del coche es como granate y el pino entero bordado. Luego tiene las pespuntas, la estrellita, los pespuntas del coche, todo como en hilo de oro, así como dorado. Pero está genial por el precio que tiene. Esto lo enseñé creo ya en un vídeo, no me detengo mucho. Y otro que me ha llegado, que también me parece puro amor, que lo voy a estar poniendo en otra estancia, porque los colores del salón y los que van a predominar en toda la casa son el robo granate este y todo como rústico, como natural, como antiguo y los tejidos naturales. Y esto no tiene nada que ver con eso. Pero esto va a ir para otra estancia de la casa y no me podía yo quedar sin este cojín por 5 euros la funda de cojín, que no me parece más mona. Son esos pinos que todo esto lo lleva en hilo bordadito dorado, igual que la frase que pone abajo, Merry Christmas, en doradito. Por delante es así y por detrás es en este verde a tercio pelado, que para la calidad de la funda me parece que está genial, genial, genial de precio. Y no pude, ya os digo, no me pude resistir y lo compré. Digo, esto lo pondré o ya veremos si en la decoración de la habitación, en la decoración de las nenas, o si lo dejo para el año que viene. Pero yo sin ese cojín no me podía quedar, porque es una maravilla de cojín. Más cositas. Luego voy a pasar, bueno, después ya pasamos a Teddy, pero voy a enseñar esta tienda de decoración, que me cogí varias cosas. Se llama At Home y está dentro del centro comercial Nevada. Pues está justo al lado del supermercado de Mercadona. Si veis cambios de luz es que está como nublado y ya sale el sol de la nube, se mete el sol, por eso me he puesto el foco. Porque estaba tarde así, raruna. En esa tienda me he cogido esta bolsa de piñas naturales, así pequeñita. Ya os digo porque voy a estar decorando mucho con tonos rústicos y naturales. La bolsita me ha salido a 95 céntimos, que me parece que está genial, genial, genial. También he cogido de esa tienda estas dos cintas. Esta es como de terciopelo, justo en el tono burdeito. Y esta en cuadritos de escoceses, pues para hacer el moño del árbol de Navidad. Para hacer las manualidades que os voy a traer, para hacer alguna corona navideña o algún centro de mesa. Para todo eso me sirve. Y esto ha costado 1,55€ cada... y trae bastante, no sé cuántos metros, pero trae bastante. Casi 3 metros, 2,70€, que está bastante bien. Más cositas que me he traído de esa tienda... Sí, por aquí tengo más. Me he cogido estos colgadores para el árbol. No voy a decir bolitas porque no son bolitas. Salen 1,95€ los tres, pero son en madera. Y me gustan mucho porque les sigue dando el toque rústico y de maderita, pues como voy a llevar la decoración del árbol este año. Y me cogí estas dos cosas que no tienen nada que ver porque es en un tono rosa, pero mirad qué pino más bonito. De madera y terciopelo rosa. Y esta nomita o este hadita, porque lleva ahí su alita, para sentar en un tronquito de madera, para sentarla al lado. Y esto va a estar en mi cuarto de vestidor, en el cuarto de grabación, para cuando grabe los vídeos navideños, pues tenerlo detrás y que se vea a mono. Y como esa habitación siempre, siempre, siempre va a ser rosa, pues esto lo tengo de decoración para ponerla todos los años y que tengáis de fondo en los vídeos. Que ya próximamente, ya el siguiente vídeo creo que lo voy a grabar allí. Pues va a tener la decoración, el fondo de la decoración en rosita, para el cuarto de... eso, el fondo de vídeos que los veáis. Más cositas. Ya me voy a pasar... Ah, bueno, me quedó una cosita de Shane, que no lo había enseñado. Esto me ha salido 4,15€. Y son los tapetes para el suelo. Esto yo lo suelo poner en la cocina. Porque debajo del fregadero, pues siempre se salpica agua, esto, lo otro. En otoño he tenido el tapete de las calabazas de otoño y en Halloween compré unos chulísimos de Halloween. Y ahora en Navidad he cogido este. Tenéis infinidad, infinidad de... De tapetes de todos los colores, de todas las gamas, de todos los estampados. Es meteros la página y mirarlos. Por eso está también lo del cashback del Letitia, porque yo compro, aparte de... Pues compro un montón en AliExpress, en todas las tiendas y pues eso, que está genial. Y tenéis un montón. A mí me gustó este porque lo veo muy simple, muy... No lo veo con colores chillones, lo veo también como apagadito, como antiguo. Y me ha gustado mucho para ponerlo, ya os digo, en la parte de abajo de la cocina. Más cositas que os enseño. Esto es de la tienda de casa. O casa. O como espacio casa. Espacio casa. Ahí lo podéis ver. De esta tienda. Me he cogido este tapetito, que me ha salido un euro con... 98, por seguir con las cosas de la cocina. Que es este de aquí, me parece monísimo. Trae el rojo este apagadito. Y tonitos dorados. Trae como pinos, estrellas, los renitos. Para ponerlo en la puerta del horno, que adorna un montón. Y he cogido esta toallita, que parece paño de cocina, pero es una toalla de lavamanos. Porque no encontraba paños de cocina, así en rojo... Ahí se ve un rojo muchillón, pero es como un rojo granate. Pues no encontraba. Entonces he cogido una toalla de manos, que esto me ha costado 99 céntimos, creo recordar. Y lo pongo conjunto. Entonces este te sirve para secarte las manos y este es más de telita. Y para ponerlo uno con otro. Así que está genial. Ya os doy trucos, si no encontráis paños de cocina como tal, navideños, pues mirad lo que he hecho yo. Y además que traes hasta el colgado este. Así que esto te puede servir de toalla o de paño de cocina. Esto no tiene nombre, vamos. Y me cogió esto en espacio casa. Y ya me voy a meter de lleno en Teddy, que es donde más cositas tengo. Me he comprado esta charolita o... Como lo diría yo, para echar las llaves o para hacer un centro de mesa. Es de madera. Es como de madera. Me ha costado 3 euros. No, 3,50 en España, que es el segundo precio. Y había en varios tonos. Uno que era con mucho plateado y otro con mucho dorado. Y este era una mezcla entre plata, dorado, como es, más como champán. Un tono champán. Y lo quiero pues para eso, para hacer un centro de mesa, para ponerlo en la entrada y dejar las llaves y las cosas. O en fin, ya veré el uso que le doy. Pero me pareció monísimo por 3,50 de maderita. El tamaño es genial. Y la estrellita, pues, nunca pasa de moda. Y creo que hasta poniéndole una vela en medio grande y rellenándole con bolitas del color que vosotros vais a adornar. Yo, por ejemplo, en este caso, rojita, burdeito, granate, creo que va a hacer un centro de mesa súper fácil y súper rápido. Así que eso por ahí. Más cosas. Bueno, esto pesa. A ver si no lo utilizo. Me cogí este, pues, farolillo. Farolazo más bien, ¿no? Porque es gigante. Es súper grande. Estoy todavía dudando si quedármelo o devolverlo. Porque es que es grande. Lo quiero para rellenarlo de velas por dentro, de estas que van con mando, que ahora las enseñaré. Y ponen aquí un... Decorarlo de Navidad. Pondré alguna foto de la idea que tengo. Pues decorarlo de Navidad y llenarlo de velitas dentro. Pero no sé si es demasiado grande, se lo descambiaré a ver si hay más pequeño o qué. Pero ese me lo traje por ahí. Para lo grande que es, no era nada de caro y tenía muy buen precio. Os enseño por aquí. Esto también estaba genial. Esta cajota de 7 velas me ha costado 15 euros. Son de mando a distancia. Las enciendes. Tiene una llamita en tono amarillillo que parpadea súper bonita. Y lo quiero para eso, para en Navidad llenarlo todo de velas. Meterle velas al candelabro este, al centro de mesa, todo. Pero que no sea un peligro porque tengo dos nenas, dos peques y no quiero velas normales. Quiero velas falsas. Entonces, esta idea me parece genial porque tiene un montonazo, 7 velas. El tamaño es bastante grande, por 15 euros me parece que está muy, muy bien. Más cositas que compré en Teddy. La cajota esta de bola. Ya veis que no es la típica... Había unas que eran rojas, un rojo más clarito, más suave. Pero yo la he cogido granates. Así más, un rojo más intenso, más burdeito. Es que no sé si con el foco de luz se aprecia mucho, pero ya veis que es un rojo súper, súper, súper bonito. Y este costó 5 euros. Ahí lo podéis ver. 5 euros. El año que decoré en tono oro rosa, me compré una caja de estas que la tengo guardada en oro rosa. Y en esta ocasión la he cogido granates. Es una forma súper económica de cambiar de color el árbol de Navidad por 5 euros. O sea, que quieres un árbol totalmente diferente de un año para otro, pues por 5 euros te lo puedes permitir. Porque luego, yo por ejemplo esta vez le voy a añadir piñas, cosas naturales, tronquitos, maderitas, lazos. Y la base va a ser rojita de las bolas. Y por 5 euros pues podemos cambiar de color el árbol. Luego, más cosas que os enseño. Bueno, me cogí, que está aquí, pero bueno, que esto no tiene nada que ver. Cogí pilitas y alfileres que me hacían falta en la misma tienda. Y también... Y también la joya de la corona en Teddy. Cogí este tarrito que me parece puro amor. Esto es como de cuero, marrón. Y aquí la etiqueta también pone café, coffee. Y el tarrito es de metal en tono crema. No me puede parecer más bonito. Para meter las cápsulas del café. Chulísimo. Chulísimo. Y este me ha costado 5 euros. 5 euritos y me parece buenísimo para la zona del café, que también la estaré adornando. De Navidad, pues para darle el toque rústico y así como más vintage. Y ya sí, que sí, que sí, que sí, la super joya de la corona. Me encontré esto y no lo podía dejar allí. Mirad qué bandejota para centro de mesa. Todo en madera como rústica, rústica y así como con desperfectos. Y por dentro mirad qué cosa más bonita. Es una bandejita con sus dos agarradores, pero ya os digo que yo lo voy a poner de centro de mesa. Para haceros las decoraciones de Navidad en el centro de la mesa de mi salón. Esta ha salido más carita, ha salido a 27,50. Pero es que merece mucho la pena porque el tamaño es bastante grande. Esto imita como a nácar. Es nacarado en crema. También lo tenía ahí en rosita, pero yo lo quise en crema porque combina con todas las decoraciones de todos los años. De todo lo que ponga. Y esto me sirve, estoy invirtiendo en cositas que me sirven para todas las temporadas. Que esto no es solo y exclusivamente, de hecho no es de Navidad, es de decoración. Pero lo puedo dejar todo el año con una velita, con un ambientador, con lo que quiera. Y se va a ver súper bonito en el salón. Así que este ha sido la joya de la corona de este haul que os estoy enseñando de las primeras compras. Y para terminar, el Leroy Merlin, que ya tenéis subido el vídeo en el canal. Que se me fue la pista porque es que hay cosas monísimas en Leroy Merlin. Pero solo me traje esto, que son dos bolitas, como yo digo, joyas. Son de terciopelo, ahí lo podéis ver, con purpurina doradita. Estas costaban cada una 1,99€. Era de las más económicas que había porque las bolitas especiales se pueden valer hasta 5 o 6€. 1,99€ me parece que está genial. Me traje dos, creo que voy a volver a coger una o dos más, pues para ponerla en puntos estratégicos del árbol. O sea, estas baratitas de 5€ sirven para rellenar, pero luego le metes pequeños toques, que estas son las que hacen que el árbol se vea mucho más bonito, con más estilo y como más elegante o más caro. Decorado más caro. Y pues eso, le metes 3, 4 bolitas más especiales. Y ya, ya para terminar, he dicho ya para terminar 3 veces, pero para terminar ya de todo, me he ido a la mercería. Y para customizar las cosas que ya tengo de otro año, o por ejemplo las piñitas estas que son muy básicas, o si me voy al campo a coger más piñas, pues como mi decoración este año, ya habéis visto el rollo que le voy a dar, pues me he comprado en la mercería, que esto me ha salido súper económico, 2 o 3 metros de terciopelo en tono granate. He cogido el lacito este en cuadritos escoceses, del mismo que voy a decorar. Y he cogido en café con leche y burdeitos más filos, para estar customizando o dándole un toque del estilo que yo estoy decorando este año, a las cosas, reutilizarlas de las que ya tengo de otro año. Que no todo es gastar dinero y no todo es comprar. He comprado 4 detallitos, pero luego voy a sacar todas mis cajas de años atrás, y las vamos a estar customizando, las vamos a estar arreglando, las vamos a estar poniendo monísimos, y los voy a poder estar volviendo a poner en el decorando mi casa esta Navidad. Todos esos vídeos esperadlos ya mismo, porque me voy a poner a hacer las manualidades, pero ya. Para que me dé tiempo, para al final de mes estar montando el árbol, y que lo veáis, y que lo disfrutéis, y que me dé tiempo a editar los vídeos y a todo. O si por ejemplo cositas de estas o antojáis, pues que podáis pillarla en tienda, porque luego si lo grabo y lo edito y lo monto a finales de noviembre, las cosas ya están súper arrasadas. Así que ya está chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Que para todas las compritas online, ya habéis visto que en Aliexpress tengo un montón de cosas hechas en la cesta, y cositas que voy comprando así en tienda online, pues con Letyshop, que os voy a dejar los links en la cajita de información, podéis ahorraros un dinerito, o sea que os van a devolver un dinerito de los que os gastéis, que eso siempre viene bien. Y ya está, y no me enrollo más. Que muchas gracias por verme hasta aquí, que si te ha gustado, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte, que es el botón que pone por abajo. Suscribirse, si activas la campanita YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo, y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente. Os quiero muchísimo, un besito y chao.